Fernando, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. Bueno, ¿sabés que en las últimas versiones, en los últimos días, salió una versión de que te quería independiente o que podías pasar independiente? ¿sabés algo? No, no, no. Son versiones que quizás manejan ustedes, pero yo recién me enteré hoy. Y no sé nada, si es algo, un interés, no sé, la verdad, no tengo idea. Bueno, y es solo un rumor. ¿Vos hasta cuándo sos jugador de la NOS? ¿O sos jugador definitivo de la NOS? Y yo tengo un trato con el club, después los rumores o otras cosas que se generan no lo cambian. Después se verá con el tiempo ver qué es lo que pasa. Bueno, un año que te empezó a tocar jugando, después en la Sudamericana estuviste bien y un año, ¿cómo lo definirías tuyo? Yo trato de sacar lo más positivo que me dejó y después, obviamente, habrá cosas que tendré que mejorar y cosas que quizás a algunos les gusten y a otros no. Eso, por ahí queda en la consideración de otros y, bueno, lo importante es que siempre traté de hacer lo mejor, bien o mal, dejé el 100% de mí para poder conseguir algo con la NOS. ¿Tu mejor momento en la NOS fueron estos 5 o 6 partidos? Donde, la verdad, se te vio muy bien, de lo mejor, me parece. ¿Eso lo considerarías vos o la gente quizás que lo ve y por ahí haría el balance de lo que fue el año entero? Yo, si bien, como decís vos, me sentí muy bien en estos 5 o 6 partidos, no creo haber hecho las cosas tan mal en el primer semestre. Pero, bueno, son perspectivas distintas, críticas, que a uno también lo ayudan a formarse, pero con la tranquilidad de que siempre fue para dar lo mejor y uno siempre se puede equivocar o no, pero está abierto a las críticas que puede llegar a tener. Si te toca no atajar, ¿evaluás la posibilidad de, si bien nadie te asegura titular en ningún lado, ¿evaluás la posibilidad de otro horizonte por ahí? Pero a nadie le aseguran de atajar en ningún lado. No sé si habrá jugadores que firmen un contrato que sea con titularidad, nada más. Yo no estoy analizando nada, todavía faltan días para que termine el torneo, así que después de que termine todo se verá en qué situación estoy. El año de Lanús, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo viste? Creo que no fue por ahí para lo que jugó, creo que mereció más, merecía más y bueno, quedamos con un sabor quizá amargo porque sabiendo que el plantel que teníamos era para conseguir más cosas y bueno, lamentablemente no se dio, pero creo que se hicieron muchas cosas buenas, pero también hay cosas por corregir. Bien.